Hola, quiero compartirte información acerca de nuestro voluntariado Scout. El voluntario Scout es una persona solidaria con vocación de servicio que invierte su tiempo en la educación no formal de niños, adolescentes y jóvenes a través de actividades educativas que promueven su desarrollo integral. Las personas pueden hacer nuestro voluntariado a partir de los 21 años y el requisito principal para esto es que tengan disponibilidad de tiempo durante su semana y fines de semana. Aproximadamente se invierten unas seis horas semanales en nuestro voluntariado. Esto un tanto para planificación y para ejecución de las actividades. Dentro de nuestra organización nosotros podemos ser voluntarios por un tiempo indefinido, pero lo ideal es que al menos te quedes con nosotros cuatro años haciendo el voluntariado para el desarrollo ideal de tus competencias y además que generes un acompañamiento educativo completo en al menos una de las ramas en las que te encuentres colaborando. Nuestro voluntariado se hace principalmente en unidades educativas, en parques públicos, en casas barriales o en casas parroquiales, que son los lugares donde se reúnen los grupos scouts. En su mayoría son actividades al aire libre, por eso van a ser siempre espacios abiertos. El proceso para que te unas a nuestro voluntariado es primero que ubiquemos tu grupo scout, luego vamos a contactar, bueno tú vas a contactar al encargado de ese grupo scout, luego haces la inscripción anual al grupo scout y puedes empezar tu proceso de formación para que puedas desarrollar las habilidades para desempeñar adecuadamente tu rol en la organización. El valor de esta inscripción que mencioné anteriormente es de 22 dólares con 50, como te decía es un valor anual. Sin embargo, hay que mencionar que los grupos scout suelen tener una tarifa adicional que suele ser también un pago anual. Este pago anual brinda un seguro contra accidentes 24 7, por eso es importante para nosotros que todos los miembros de la organización se inscriban. Además, para ser voluntario en la organización, vas a adquirir un uniforme como dirigente scout. Este uniforme está compuesto por una camisa y un pantalón. La camisa tiene un costo de 33.50 y el pantalón 42.50. Sin embargo, debo mencionar aquí que la calidad de estos implementos es muy buena, por tanto no es una inversión que vas a estar repitiendo cada rato. Probablemente la hagas una vez cada tres, cada cuatro años y además de este pequeño gasto que probablemente tengas, hay unos costos adicionales que quizás cubras en las actividades como para acampamentos, salidas o excursiones, pero esto lo vas a ver a medida de que vayas ayudando a planificar y organizar las actividades con los jóvenes. Dentro de nuestra organización es muy importante para nosotros que te mantengas constantemente capacitándote. Por eso, como organización brindamos capacitaciones gratuitas para que te desempeñes adecuadamente en tu rol. Estas capacitaciones tienen un certificado de nuestra organización que acreditan tus horas formativas y además se entregan en muchas modalidades. tanto virtuales como presenciales. Además de esto, nosotros realizamos un evento nacional anual en el que se convoca a todos los dirigentes del país y en este espacio tú puedes conocer a muchísimos dirigentes, puedes ampliar tu red de contacto, puedes intercambiar experiencias y puedes aprender muchísimo más de este intercambio. Asimismo, me gustaría mencionarte que hay unas competencias que desarrollamos dentro de nuestro voluntariado, pero principalmente el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y el liderazgo son las competencias que más interactúan en tu día a día y que más vas a desarrollar o potencializar, pero además de estas vas a tener muchas más competencias que vas a desarrollar por la forma en la que se realizan nuestras actividades. Finalmente, te invito a que nos dejes tus datos en el formulario que está al final de esta página y nosotros te vamos a ayudar a localizar tu grupo de scout.